Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy les contaré un pequeño resumen de la próxima película de Si y No New. Hablaré de la sinopsis de la película y algunas escenas que sucederán, entonces quédense a ver todo este vídeo para que se enteren de todo. No olviden suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo. Ahora sí, ¡comencemos! Sen Raui Re San Juan o Non Raui es el personaje que interpreta No New, quien es una persona huérfana que fue criado en el templo por un monje, ya que su madre lo abandonó, hasta que un día un conocido del monje, el abuelo de Plen se ofreció a adoptarlo y pagarle los estudios en la ciudad. El momento crucial vino cuando se supo que, según una profecía, que es una lectura de suerte del futuro, él, Raui, era una persona destinada a casarse con Praplen, el personaje que interpreta así para solucionar su propia desgracia. Praplen, Plen es descendiente de una familia rica, es un joven a punto de graduarse, que de hecho ya se había graduado hace mucho, pero que no había regresado a Tailandia aún. Cuando cumplió los 25, su madre lo llamó, apenas pudiendo hablar para decirle que su abuelo enfermó. Entonces, Praplen se apresuró de regreso a Tailandia, encontrándose con que había sido engañado para convencerlo de casarse con un muchacho mucho más joven que él. Insistió fuertemente en no hacerlo, y en un intento de vivir en paz, trató de hacer tregua sobornando a Sen Raui, quien tampoco estuvo de acuerdo con el matrimonio arreglado. Pero la paz era tan tranquila que podía sentir a su propio corazón detenerse, unos segundos escuchando lo que realmente quería. El menor se molestó y terminó anunciando su compromiso. Plen ya no podía oponerse, así que accedió, pero con la condición de terminar con todo luego de seis meses. El inicio de su relación era de peleas. Sen Raui se encontró con incidentes paranormales con un fantasma femenino, amenazando su vida. Mientras ambos enfrentaban estas duras situaciones, su amor crecía gradualmente, y la resolución que tenían al principio de nunca enamorarse de su prometido empezó a cambiar. Raui se estaba enamorando de su prometido. Durante el tiempo que Raui se quedó con su familia, Plen se dio cuenta de que no era tan malo. Así, su relación fue mejorando. Raui, por otro lado, era torturado con pesadillas todas las noches, pero para su sorpresa, sus pesadillas desaparecían cuando dormía con Praplen. Los incidentes se empeoraban con el tiempo, pero se reveló que el fantasma estaba ligado a un antiguo triángulo amoroso de una generación pasada. Plen se dedicó a proteger a Raui de todo el daño, sea éste en forma humana o de espíritu. Plen sintió como si alguien lo hubiera golpeado en el rostro. ¿Qué había de malo en que su esposo sea un hombre? En realidad, eso le era muy indiferente. Se trate de una mujer o de un hombre, eso no importaba en absoluto. Lo que estaba mal aquí era la manipulación. Recuerda que la razón por la que necesito comprometerme contigo es solo para seguir las órdenes de mi padre y mi abuelo. No te tomes esto tan en serio, ni sueñes con ningún romance, ¿entiendes? Le dijo Praplen a Raui. De todas formas, no espero recibir amor si me comprometo contigo. El dinero suena mucho mejor para mí, respondió Raui. Se miraban al otro de forma desafiante, como niños que escalan en segundos de las cosas más pequeñas, hasta que eventualmente se forma el caos infinito. ¿Por qué me miras como si quisieras matarme con todas tus fuerzas, señor futuro esposo? Le preguntó Raui. Unas manos estaban a punto de estrellarse en sus anchos hombros, pero alguien las detuvo, sin permitir que llegase a ocurrir. Fuertes palmas agarrando con fuerza unas delgadas muñecas. Una vez más, Plen lo empujó lejos. Plen dijo, escúchame bien, no me importan esas tonterías de las lecturas del futuro, lecturas de suerte de religión budista, y ni siquiera pienso molestarme en cuidarte. No soy un tipo amable, corteso, generoso. Al menos te conoces lo suficientemente bien, dijo Raui. Mira el rostro de la persona con la que estás bailando, le dijo Plen. No quiero bailar contigo, le respondió Raui. Hablas como si tuvieras otra opción. ¡Och! ¡Mi pie! Se quejó Plen. Lo siento, pero me dijiste que te mirara la cara. Solo estaba mirando tu rostro, y se me olvidó mirarte los pies, respondió Raui. Eres un... dijo Plen. ¡Eh! Con que hablándole feo a tu prometido. Ten cuidado, o podrías ser regañado, antes de que te des cuenta, dijo Raui. Solo espera, mocoso, respondió Plen. Esa fue una de las tantas peleas que tuvieron, pero luego empezó a florecer el amor entre ambos. ¿Quieres dar un paseo en canoa? Es pasando ese puente de madera. Por allá, dijo Plen. Mmm... mejor no, respondió Raui. ¿No eres bueno nadando? Preguntó Plen. Puedo nadar, pero no soy tan bueno, dijo Raui. Cuando estés conmigo prometo que te mantendré a salvo. El lenguaje corporal le dice a Praplen que Raui no quiere que se vaya a ninguna parte. No quiero lastimarte, Raui. Sus ojos se encontraron antes de que la punta de los dedos temblorosos acaricien la mejilla del hombre alto. Entonces no hagas que duela. ¿Sabes lo que me estás diciendo? Lo sé. Deberías descansar un poco. Hazme saber si tienes dolor de cabeza. Muchas gracias por todo. Estoy dispuesto a hacerlo por ti. Eres un buen chico. No, no lo soy. ¿Por qué? Porque un buen chico no le haría cosas malas a una persona ebria. Esta no fue la primera vez que durmieron juntos. Su primera vez tuvo todo el consentimiento por parte de Raui, y en esta ocasión tampoco estaba borracho. Solo un poco mareado, pero estaba consciente de lo que hacía. Los detalles están muy bien descritos en la novela, durante el desarrollo de la historia antes de que empiece a nacerlo. Praplen se acaba de dar cuenta de lo peligrosa que era la situación entre ambos. Trató de contenerse mientras se recordaba que Raui podría estar debajo de los efectos del alcohol, y un caballero no debería aprovecharse de nadie. ¿La esposa de quién eres tú? Eres tan hermoso. La esposa de Plen. ¿Te gusta, esposa? ¿Te gusta que te llame así? Sí, me gusta. ¿Cómo quieres que te llame, mi chico bueno? Llámame esposa, tu esposa? A Praplen le llegó una llamada, donde le dijeron que tenía que encargarse de asuntos de trabajo en lugar de su padre. Solo ve el trabajo, no te pongas de mal humor, dijo Raui. No quiero ir. Es tu obligación, tenlo en cuenta. Quiero quedarme en casa. Ya lo sé. Quiero quedarme contigo. Pi te ama, Raui. Te amo muchísimo. Incluso si hay algo hermoso enfrente, en cualquier escenario, pienso que no es tan hermoso como tú. Raui también te ama mucho. En un punto, descubrieron que el fantasma era en realidad el fantasma de la abuela de Plen. La historia venía arrastrándose desde la generación de los abuelos de Plen. Resulta que su abuelo y el monje que crió a Raui se amaban, pero el abuelo se vio obligado a casarse con una mujer. La mujer estaba resentida y trató de matar al monje, pero terminó ahogándose ella misma. Su espíritu ha estado esperando venganza desde entonces. En cuanto al amante de su esposo, éste fue a ordenarse como monje después del suceso. Todos los incidentes terminaron cuando el abuelo confesó todo y Plen le rogó al fantasma de su abuela que no lastimara a la persona que ama. Finalmente, Plen le pidió matrimonio a Raui. Todo salió como estaba predicho, porque ambos eran realmente una pareja destinada. Y bueno amigos, eso fue todo por este vídeo. Espero que les haya gustado. Por favor, no olviden comentar, suscribirse a este canal y pues dejarme sugerencias de próximos vídeos que les gustaría ver en este canal. Nos vemos la próxima. Bye bye. ¡Gracias!